¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y estamos en un nuevo unboxing para el canal. Traemos lo que es la estación de carga para nuestros controles de playstation 4 así que vamos a empezar con el desempaquetado vamos a meter el cuchillo mat unboxing vamos a empezar a darle por acá vamos a abrir vamos a ver qué tal está este producto exclusivo de sony y vamos a ver si levantamos el plástico para poderlo sacar bien vamos a quitarle súper bien el plástico primero vamos a hacer esto por acá así como pueden ver la caja si está por acá lo vamos a levantar por aquí me imagino bueno vamos a ver vamos a ver por acá para poderla empujar vamos a romper aquí ok esto lo hacemos a un lado creo que por acá vamos a poder abrir todo excelente vamos a ver que nos trae por acá primero ok vamos a sacarlo esto es lo que va a la corriente la entrada después van a tener tomas más cercanas vamos a ponerlo por acá enfrente y vamos a ir a lo importante vienen los menú que siempre aquí una guía rápida de cómo se usa pero esto es sencillo de poderlo usar no tienen la mayor ciencia la mayor dificultad y aquí está vamos a hacer esta otra para acá el cuchillo por acá y aquí está en lo que es la estación de carga de los controles de playstation 4 está aquí está lo de la entrada fácil fácil de conectar el precio de esta estación de carga de nuestro control es de 24 99 dólares que se me hace que no está muy caro se me hace un buen precio y vamos a probar ahora lo que es poner los controles por acá en la forma en que van se ajusta la verdad que muy bueno se siente a la hora de que pones el control como baja 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 y ese contacto lo que me gusta esta nueva estación de carga de los controles es que no es como la anterior que los del playstation 3 traía algo que se le adicionaba en la parte de arriba para que pudiera hacer contacto y poder cargar hoy está libre de eso y se me hace una estación muy 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 buena la verdad los nada más puchas y los sacas vuelves a hacerlo y lo vuelves a sacar y está cargando es una muy buena estación para cargar nuestros controles y poder tenerlo ordenado en nuestra área de juego en nuestro gaming será muy bueno muy bonito como pueden ver y se lo estaba mostrando aprovechándolo y sale lo volvemos a puchar y vuelven a cargar una muy bonita estación por 24 99 dólares y bueno aquí está lo que es el unboxing de la estación de carga de nuestros controles espero que les haya gustado este unboxing dejen una manita arriba comenten que les parece el nuevo estilo de la carga de nuestros controles de playstation 4 y yo con eso me despido soy Mr. Brother Tech y nos vemos en la próxima bye y